Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Neve. Los domingos Guayaquil está de fiesta, los muchachos están listos a vencer. El estadio se ilumina de colores y se llena con la hinchada de Belén. Los azules tienen cara vencedora y una historia escrita en noches de su entón. Un hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor, y un equipo destinado a ser campeón. Emelé, Emelé, es el grito que se escucha en el estadio. Emelé, Emelé, es el grito de mi corazón. Emelé, Emelé, corazón, fuerza y coraje de campeón. En tu cancho de visita nadie te puede vencer. Emelé, 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 es el grito que se escucha en el estadio. Emelé, Emelé, es el grito de mi corazón. Emelé, Emelé. Emelé, Emelé, es el grito de mi corazón. Emelé, Emelé, es el grito de mi corazón. Emelé. Emelé, es el grito de mi corazón. Y se queda con la hinchada de Belén